¿Por qué es tan secreta la masonería? Hay muchas cosas que se van a conocer, inclusive ya ahorita con los mecanismos modernos pues aparece en internet mucha información, lo que sí tiene uno que depurarla para saber cuál es verdadera y cuál no es. En febrero en Tlaxcala abordaban el tema de la política, decían que no había sido como la mejor gestión y que había muchas cosas por cambiar. ¿Cuáles han sido los temas en los que el gobierno mexicano ha fallado que ustedes podrían proponer un nuevo sistema? Bueno, primero no tenemos un proyecto de nación, se preocupan los candidatos incluyendo los actuales por hacer un plan sexenal, ya hubo un plan global de desarrollo y todos han sido sexenales, excluyendo a don Lázaro Cárdenas del Río que hizo un proyecto de nación en 10 puntos. Él fue gran maestro de Bahía de México de 1929 a 1931 y estuvo rodeado de militares y mazones. Yo siempre digo que los militares son nacionalistas, pero los militares que son mazones son doblemente nacionalistas y tienen un gran compromiso con México. Y así lo han demostrado a lo largo de la historia. Y él sí hizo un proyecto de nación, lamentablemente ahora se esfuerzan por llegar al gobierno, hacen lo que pueden, van parcheando el programa, proyecto que hacen para seis años y terminan y le dejan la víbora chillando al otro que llegue a presidente. No han sabido consolidar un proyecto de nación a corto, mediano y largo plazo. Y eso lo he dicho desde el año 2002, ahora medio lo retoman por ahí, lo sueltan, porque no saben lo que es un proyecto de nación. Y cada vez tenemos más pobreza. ¿Cuáles serían los temas más importantes para el próximo gobierno? Primero, la pobreza, porque alrededor de la pobreza, que es un mal, no necesario, porque en México no se justifica un país tan rico que tenga tanta pobreza. Yo estoy haciendo un proyecto de ley de pobres, como aquella que hubo en 1612 en Inglaterra, para que se justifique la forma de desarrollar al país. Porque va creciendo la pobreza desmesuradamente y se van acumulando capitales en unos cuantos. En la India hay ocho familias que son las dueñas de toda la India y aquí hay 53 en México. Entonces yo creo que tiene que permear la educación principalmente, porque después de la pobreza viene delincuencia, viene falta de salud, viene una serie de consecuencias. ¿Y por qué han estado tan ocultos en la participación ciudadana si tienen todos estos conocimientos y tanta preparación? Pues mira, porque los mismos políticos no toman las cosas en serio. México ya es un país con más de 100 millones de habitantes que se deben de hacer las cosas en serio. Cuando nosotros nos hemos presentado en el Senado a entrevistarnos con algunos senadores, se asustan. Cuando les hablamos en serio, juegan con la política, se pelean entre ellos por cosas superfluas en lugar de irse al fondo. Si tú haces una ley para beneficiar a México, no tienen por qué estarse peleando entre ellos. ¿Es contrapeso para los mazones el Opus Dei? Pues no nos llevamos, somos como el agua y el aceite. El Opus Dei se maneja a base de puras mentiras y pura mercadotecnia. Y vamos a entrar a la fase de las preguntas en redes sociales. Justamente por aquí nos hacen una pregunta acerca de, por ejemplo, si Peña Nieto es mazón. Pues mira, Peña Nieto yo lo invité una vez para hacerle un reconocimiento, porque al principio de su gestión trabajó muy bien. En los primeros dos años cumplió bastante con los compromisos aquellos que había firmado ante notario público. Y que hicimos darle un reconocimiento, lo invitamos ocho meses antes para entregarle la medalla a Emilio Portes Gil, que fue el fundador de mi logia de Acción Mazónica número 11, en el año 32. Y se constituyó esta, se instituyó esta medalla a Emilio Portes Gil. Y aceptó, se lo dijimos con tiempo, y nos mandó de representante al secretario, del subsecretario, un personaje de décima línea, ¿no? Y en esas cosas los mazones somos muy celosos. Y yo, ahí sí, me conocen mucho en la mazonería, y esto lo he dicho en todas partes, ¿no? Y él pues está muy de amigo con don Onésimo Cepeda, que es un gran político, que por mal nombre le dicen Millonésimo Cepeda, pues, pero es un gran político. Pero mira, son políticos y estás de acuerdo tú en que vas a platicar con un político, porque en lo que menos creen es en la Virgen de Guadalupe, que no te engañen con eso, ¿no? Pero sí en la política estás platicando con un gran político al hablar con él. Yuno Tan Franco nos pregunta, ¿es cierto que todos los mazones a su firma le ponen tres puntos? Y si es así, ¿por qué? Mira, le ponemos tres puntos porque se entiende que deben de ir bien colocaditos. Hacemos la firma tan rápido que no van bien colocaditos. Pero debe ser un triángulo equilátero, que viene de equidad. La equidad es la justicia del caso concreto. Tienes que ser justo en todos los actos de tu vida diariamente. Por eso es el triángulo equilátero. Otra, Fabiola Hernández, acerca de la simbología. Pues hay mucha simbología, todo lo manejamos. Es todo un método en la mazonería. Desde la regla de 24 pulgadas, que debe ser mazón las 24 horas del día. Hay un reconocimiento conyugal que se llama, que es el matrimonio en la mazonería, vamos a decir. Entonces la pareja se tiene que profesar el amor las 24 horas del día. Por eso es la regla de 24 pulgadas. Se pueden casar entre mazones sin ningún problema. Un mazón y una mazona. Ahí no hay, la ley es esa rara, ¿no? Pero... ¿No se pueden amar dos personas del mismo sexo si son mazones? Pues hasta ahorita no se ha dado el caso, ¿no? Ok. ¿Cuáles presidentes han sido mazones? Ah, sí, son muchos. Son muchos. Desde don Benito Juárez y... El mismo Porfirio Díaz fue mazón. Yo quisiera excluir a Venustiano Carranza. Su padre, don Jesús Carranza, sí fue mazón del rito nacional mexicano. Muy amigo de don Benito Juárez. Pero creo que Carranza no, ni tiempo tuvo de iniciarse. Tony del Toro nos pregunta, ¿quién es el líder más influyente en México? Mazón, sea 33 o Príncipe de la Rosa. No, pues que... Príncipe de la Rosa Cruz. Rosa Cruz es el grado 18. Mira, está Onosandro Trejo Cerda, que es el que dirige los grados filosóficos. También es doctor en Derecho. Es una gente muy preparada. Y está en Valle de México, Jorge Alejandro Reyes. Nos preguntan aquí también acerca de los mazones, ¿son constructores de templos de piedras? Es Fernando Contreras. No de templos de piedras. Hablamos de pulir la piedra en bruto. Y siempre estamos puliendo nuestra propia piedra en bruto. Decía Unamuno, el hombre nace, crece, sufre, y aunque no quisiera morir, muere. Pero la muerte es parte de la vida. Porque si no hubiéramos tenido la oportunidad de nacer, no podemos morir. Pero mueres aprendiendo. Todavía. ¿Es negocio la mazonería? Pues no, no es negocio. Es aprendizaje. Es aprendizaje. Y hay unas ceremonias, bueno, todas. Para mí todas son muy bellas, ¿no? Y de ahí nacen muchas secretarías de Estado. Ahí hay comisión de Hacienda. Ahí hay una serie de comisiones que de ahí nacen las secretarías de Estado. Y el protocolo más formal, aunque en el mundo profano, que llamamos nosotros, es en la mazonería. Te reciben a través de así, no solo de alfombra roja, sino que se hace una bóveda de acero, que le llamamos nosotros. Cuando vas a otro país y tienes tú una investidura determinada, te reciben bajo espadas, bajo espadas, y se van batiendo malletes. O sea, se va sonando el cetro de cada uno de los grandes dignatarios hasta que llegas adelante y te recibe el más alto dignatario de ese país. Y por último, ¿buscan el control mundial? Mira, no hay esa aspiración así, ¿no? No hay... Eso es en el mundo profano, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de aprender, de conocer más al ser humano, de conocernos más a sí mismos, y también preparar a nuevas generaciones. Yo ya no tengo una edad así para decir, aquí voy a hacer esto, no, pues ya no. Pero sí preparo a nuevas generaciones. ¿Quiénes podrían estar en la fila de los próximos masones importantes en nuestro país? Pues ahí sí, no lo puedo decir. Pero sí estamos preparando gente. ¿Ven qué secretos son para todo? Sí estamos preparando gente para que puedan hacer un... Si son políticos, una buena política. Si son músicos que destaquen en la música, en el ramo del conocimiento que aspiren. ¿Usted cómo se inició? Yo me inicié porque me invitaron, trabajaba yo en la Comisión de Aguas del Valle de México, estaba de delegado del sistema Kutzamala, y fue cuando me invitaron a pertenecer a la masonería. Me hicieron las entrevistas y todo. De hecho, mi primera ceremonia, estando yo en un rango acá en el mundo político de buen nivel, vamos a decir, se me hizo obsoleta la primera ceremonia. Y ya después me mimeticé en las ceremonias mazónicas. Hasta gran maestro, sí. Pero cuando más sabor le sentía a la masonería fue cuando dirigí mi logia. Ah, pues sí. Y tengo dos medallas que son mi orgullo más grande, ¿no? La de mi logia, como dirigente de mi logia, y la de gran maestro. Pero también una que me dan, que es Giordano Bruno, porque es muy difícil que te la den en Italia, 2004. Me la entregan hasta 2006, después de que es rubricada por todos los grandes maestros de Latinoamérica. Si ha estado en 78 países y ha podido comparar, ¿qué nos falta en México o qué debería de corregir la masonería o pulir, perfeccionar? Pues preparar más gente, ¿no? Preparar más gente que quieran a México, que quieran a nuestra patria, que crean en nuestra propia historia, en nuestros héroes, en todo lo que nos han legado. Porque si no creemos en eso, estamos perdidos totalmente. ¿El mayor error de la masonería? Errores de la masonería, llegar a la política, ser políticos y decir que son masones. No tienen para qué decir que son masones, eso hay que demostrarlo, con los buenos hechos, con los buenos actos. ¿Y a nivel personal, como mason, qué le falta? Más preparación, siempre nos estamos preparando, yo quisiera prepararme más, y me falta escribir mis memorias. Tengo dos libros pendientes, uno sobre agrario, que se llama El revés del derecho agrario en México, y otro sobre mis memorias. Bueno, Carlos Quintanilla, un placer platicar con usted, esperamos que hayamos satisfecho todas esas preguntas que nos hicieron a través de las redes sociales. Muchas gracias a ustedes y a todos los que han mandado sus preguntas por las redes sociales. Y gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Pásale.